Avanzamos con más información y hablemos ahora de otro sector muy importante dentro de la ganadería nacional. Estamos hablando de ovinocultura. Para darnos detalles al respecto de los trabajos que se están haciendo actualmente a nivel país y específicamente proyectos también para el Departamento Central específicamente, tenemos del otro lado y en un enlace vía Zoom al doctor Miguel Sormanti que nos acompaña virtualmente aquí en Pro Ganadería para conocer un poquito también lo que vienen haciendo. Doctor, bienvenido una vez más al programa. ¿Cómo estás? Un gusto recibirte nuevamente el día de hoy. ¿Qué tal, Katy? ¿Cómo estás? No, el gusto es totalmente mío. Un placer poder compartir de nuevo y sobre todo en esto que creo que nos gusta todo que es el tema del campo ahora. Doctor, hablamos siempre de ovinocultura o por lo menos venimos como siempre también haciendo el acompañamiento desde aquí desde el canal de la producción a las actividades que se vienen haciendo dentro del rubro y por sobre todo destacando el incremento que está teniendo este sector tan importante del país, siempre apuntando a más, apuntando a la comercialización de carne, apuntando también a mejorar el stock que posee nuestro país actualmente. Y mediante esto, por supuesto, vienen a consecuencia una cantidad de proyectos para ir, por supuesto, potenciando y fortaleciendo estos eslabones y estos puntos específicos que se buscan. Contame desde tu punto de vista un poquitito cómo ves todo este trabajo que ya se hace y cómo ves también, por supuesto, la ovinocultura en líneas generales a nivel país. Sí, así mismo como decís, realmente para los que venimos trabajando en este rubro desde hace ya muchos años fue creciendo de una manera exponencial en los últimos años, gracias a Dios. Vemos que la carne cada vez tiene más espacio en lo que es la mesa de los hogares paraguayos y para nosotros eso es importantísimo, entonces nuestro primer consumidor se está volviendo cada vez más exigente tanto en calidad y en frecuencia para comprar en la semana, ¿verdad? Al punto donde realmente mucho tiempo estuvimos conversando de lo que podría ser una exportación de carne ovina en el país y cada vez se va tocando más fuerte ese punto, las conversaciones ya están siendo más interesantes y lo único que nos faltaría es ajustar un poco algunos detalles y bueno, comenzar a dar un trabajo más sólido sobre ese punto para poder cumplir esos requisitos, ¿verdad? Tenemos países vecinos y del otro lado del continente que están expectantes por la calidad de la carne ovina en Paraguay. Doctor, este punto es muy importante porque hablamos de dos ejes interesantes hablamos de que hay que producir, si queremos enfocarnos en lo que es la comercialización si queremos enfocarnos en algún momento en lo que puede ser la exportación también, por supuesto de carne, de estos animales al exterior y por supuesto aumentar el propio consumo que existe actualmente a nivel país al respecto me imagino que existen planes para llegar a puerto, para llegar a destino y para poder concretar esto que justamente venimos hablando Sí, así mismo hay muchos focos en los que estamos trabajando para el desarrollo de lo que sería carne ovina también que está entrando de manera muy sostenible y muy sólido atrás nuestro que es un compañero dentro del campo en el trabajo que es la carne caprina hay proyectos muy interesantes que se están bajando desde el gobierno como para fortalecer en todo lo que es la parte de producción de pequeños rumiantes y en cuanto a ovinos, Paraguay está haciendo foco hoy día de nuestros vecinos como productor de genética de muy alta genética en algunas razas, nosotros por primera vez estamos siendo consultados constantemente para hacer exportaciones de animales en pie por la calidad que tenemos acá, entonces como consecuencia del buen trabajo que se viene haciendo en el rubro que tenemos mucho interés también de estos mismos compradores y de otros en poder llevar carne de calidad acá porque la producimos prácticamente a pasto, son animales que tienen una muy buena calidad de vida y se está trabajando de manera muy formal hoy los establecimientos ovinos ya son núcleos de empresa que están consorciadas con algún otro rubro llámese con bovinos de carne, con bovinos de leche, con horticultura, con cunicultura entonces el ovino hoy está presente en prácticamente todo tipo de explotaciones y se está volviendo mucho más formal el rubro por consecuencia de la alta demanda que hay del productor Doctor, este punto específico cuando hablamos del mejoramiento que ha habido también en nuestro país hablamos de inversión también por parte de los productores cuando hablamos de mejoramiento genético porque tenemos actualmente en las distintas razas biotipos específicos o biotipos que se buscan ir mejorando también se van adquiriendo pajuelas de otros países, se va haciendo una gran inversión también para lograr ese biotipo deseado, mejorarlo y ofrecer un mejor producto también y posteriormente al consumidor y es interesantísimo lo que resaltas Katy porque nada se puede hacer al azar y si nosotros hablamos de que tenemos un rubro que se está formalizando tanto en la parte genética, tanto en la parte de gestión, de manejo también se ve esto reflejado en la parte económica entonces esto para todos, para todos los rubros es súper importante porque esto nos ayuda a planificar y a que estas inversiones que se están haciendo y que se vienen haciendo porque no es algo de un tiempo corto acá realmente ayuda a poder ver el resultado de este trabajo las inversiones que se están haciendo son fuertes, son sólidas, son sostenibles tenemos hoy convenios con el Reino Unido para traer material como genético de Hampshire, de Texel ya se están abriendo políticas de conversación con Brasil para poder traer lo que sería Santa Inés Dorper que está súper avanzado en nuestro país gracias al inicio que tuvo también con animales importados tanto en embriones como en semen entonces todas estas inversiones son consecuencias de un buen trabajo y también de la formalización si estamos ganando dinero, si estamos formalizando con esto es fácil poder hacer una planificación económica y da gusto invertir, ya dejó de ser un hobby hacer un rubro muy interesante en el campo del rubro ovino es interesante este punto también doctor porque hablas de que dejó de ser un hobby y es justamente eso, ya el productor aquel que cría, que tiene estos animales consigo ya no lo hace solamente porque sí ya ve también lo que puede llegar a tener a largo plazo puede ver los beneficios principalmente que esto trae consigo y por supuesto logra divisar ya la rentabilidad más que nada esto siempre que haga bien las tareas porque eso siempre lo resaltamos también hay que seguir un planeamiento hay que seguir ciertos puntos específicos para poder llegar también a ese objetivo no es que agarramos y ponemos a los animales a pastar y listo sí, así mismo, así mismo entonces es muy importante destacar que el trabajo se viene haciendo en conjunto tenemos ya gente que está desarrollando su propia marca de carne hoy encontramos envasados al vacío de primera calidad en supermercados de punta tenemos cadenas de venta de hamburguesas que tienen hamburguesas de codero durante todo el año 365 días al año y en algunos casos en cualquier horario de mañana, de tarde, de noche, para cenar, para lo que sea entonces esta formalización y esta planificación en los establecimientos realmente dio un salto muy importante y siempre el ovino también bueno, vemos de realmente el crecimiento que se tuvo en estos últimos años fue fenomenal doctor, respecto a todo esto también que estuvimos hablando yo sé que ahora específicamente están trabajando en algo muy lindo para el departamento central que busca potenciar dos puntos importantes que también ya mencionábamos al inicio del programa y me gustaría que pudieras compartir con nosotros más detalles en qué consiste esto y cómo van a estar desarrollando por sobre todo esto con los productores del departamento si, vemos que la necesidad de información es importantísima ahora y aquel que posee información siempre va a estar un paso adelante del resto que no la tiene y si bien el foco va a estar un poco más desarrollado en el departamento central vamos a estar distribuidos en todo lo que es el departamento o la región, mejor dicho, oriental para ver diferentes núcleos o sistemas productivos estamos lanzando unos cursos donde van a ser una seguidilla o van a ser cursos consecutivos de una cadena productiva y en esta oportunidad, esto ya venimos realizando hace tiempo con el ingeniero Daniel Caballero él es especialista en la parte de nutrición yo soy más fuerte o estoy más dedicado a lo que es planificación ni a lo que es sanitación y manejo y siempre tuvimos un compañero de trabajo que era el fundamental que estaba un poco escondido atrás de la computadora como le decimos nosotros con Dani que es el ingeniero Julio Salas entonces en esta modalidad de curso que va a ser diferente a otros cursos nosotros estuvimos realizando unos trabajos de investigación durante un periodo de tiempo de dos o tres años recaudando información financiera sobre el rubro entonces lo que nosotros proponemos en este nuevo lanzamiento de este curso que si bien vamos a tocar temas importantes en lo sanitario, en lo nutricional, en el manejo vamos a presentar datos reales sobre lo que son los diferentes índices productivos el ingeniero Julio Salas es especialista él es economista, ingeniero agrónomo y hizo una maestría tiene su maestría y su doctorado en todo lo que es la parte de financias en lo que es relacionado a la parte pecuaria y realmente hasta a nosotros nos sorprendió en algunos casos pensábamos que estábamos haciendo bien él nos ayudó a redireccionar esto y a hacerlo mejor y en otros casos nosotros pensábamos que ya no necesitábamos hacer ajustes y bueno, gracias a Julio con sus lecturas y con la información que nosotros le íbamos pasando nos dimos cuenta que la toma de decisiones en momentos determinados tiene un impacto económico enorme en lo que es el proceso productivo entonces de repente hay muchos mitos o hay mucha información de boca en boca pero en esta oportunidad queremos bajar esos números en lo que es la realidad de la producción ovina en determinados focos productivos y bueno, esto se puede transpolar en los diferentes tipos o en las diferentes zonas del país Doctor, me encanta porque hablas de un estudio previo con muchísimo tiempo realmente donde me imagino que han podido recopilar datos realmente relevantes y que ahora van a poder también por supuesto ir ajustando esos puntos mencionados también ¿Cómo es la idea? ¿Cómo piensan llegar también por lo menos a la mayor cantidad de productores para que puedan aplicar también lo que ustedes proponen? Por ahora vamos a realizar jornadas la idea es que esto sea virtual una ventaja o como se dice de repente de situaciones malas siempre hay que tratar de sacar lo positivo algo que aprendimos durante el proceso de la pandemia es a tener aulas virtuales entonces en esta modalidad la vamos a hacer de una manera híbrida donde vamos a tener una primera un primer encuentro virtual con los participantes y luego salidas o jornadas 100% a campo ¿Por qué decidimos hacer esto? En nuestra experiencia con los ingenieros y bueno, ya venimos haciendo charlas hace bastante tiempo vemos que de repente tanta información en una sola jornada era muy pesado entonces vemos que de repente un día previo uno se puede conectar a la computadora lee, escucha, ve y al día siguiente se puede ir levantado fresco recién desayunado o nosotros le vamos a esperar con un buen desayuno y un buen almuerzo la persona ya se va dispuesta a aprender y también vimos que de esta manera la retroalimentación para nosotros también es muy positiva porque al día siguiente surgen muchísimas preguntas o muchísimas dudas que en el momento no se pudo hacer por el exceso de información queremos hacer cuatro jornadas durante todo este año de acuerdo a cada proceso productivo hablar en la primera jornada cómo es un servicio cuáles son las alternativas de este servicio en la siguiente ver cuál es la planificación del cordero el manejo del cordero recién nacido el costo de la madre el costo de la alimentación el costo de ese cordero y luego bueno pasaría a las etapas de recría para las hembras y de engorda y faena para los machos y cuánto se puede ganar cuánto tiempo cuánto me sale un alimento cuáles son los números que yo debería de manejar para estar ganando empatando o si estoy perdiendo entonces nos parece muy interesante poder transmitir esta información sobre lo que nosotros nos equivocamos porque nos equivocamos como profesionales y así se genera nuevo conocimiento y también traer información real de lo que es el día a día en el campo doctor ¿cómo pueden hacer también aquellos productores interesados en participar de estas actividades que van a estar realizando donde se ponen en contacto esto va a tener algún costo va a ser gratuito ¿cómo lo van a ir manejando? en esta oportunidad o en esta en esta convocatoria tiene un costo vamos a acercarle nuestra línea de contacto estamos en el Instagram como Land Pro Paraguay pueden escribir por ahí o tenemos también nuestro número de contacto y me animo a decir que podemos conversar con ustedes estamos más que contentos con el trabajo que viene haciendo que venís haciendo vos entonces podemos conversar un poco y sorteamos algún lugar con los seguidores que ustedes tienen para que esto tenga un costo preferencial o bueno voy a hablar un poco con el equipo a ver si podemos hacerlo gratuito porque vemos que el trabajo que ustedes hacen también es muy importante y gracias a ustedes podemos llegar a muchísima gente doctor doctor un placer un placer realmente haber conversado el día de hoy contigo gracias por compartir con nosotros y con la audiencia este lindo proyecto también que están haciendo y hablar de lo que ocurre en la ovino cultura paraguaya actualmente vamos seguramente a estar hablando también próximamente dando más detalles al respecto y siempre haciendo el acompañamiento correspondiente aquí desde el canal de la producción muchísimas gracias doctor no a vos Katy bendecido día y excelente el trabajo de siempre gracias hasta la próxima